¡Aquí va, señores! ¡Señora, sí, señores! ¡Aquí está! ¡Cuartita en el coño! ¡Y Martita! ¡Aquí está! 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 ¡ Saludos a la nova, ahí está, ahí está, saludando a la nova. Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros, eso, eso, uy, 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 uy. ¡Ajá! ¡Se rebustan por aquí, te puedo! ¡Eso! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Eso! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Eso! ¡También está en competencia la señora! ¡Entró a la pista la señora! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Eso! ¡Claro! ¡Ahorita vender! ¡Eso! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Yo quiero decirles que valoremos bien cuando la dejo personas que merecen el premio para mí los dos. ¡Empate! 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 ¡Se vuelve para allí! ¡Jajaja! ¡Muy no hay que verlo en manera que hay allí! ¡Vamos! ¡Vamos!